Vamos patria querida, vamos pueblo amado en la calle, aquí estamos, quiero que me escuchen bien, se los dije, hace 60 días en el balcón del pueblo, el 23 de enero, cuando se pretendió un golpe de estado que terminó en una payasada, se los dije hace 30 días, el 23 de febrero en la avenida Urdaneta, cuando se pretendió violar la soberanía nacional y no lo permitimos, se los dije y se los digo hoy, 60 días después, estamos de pie, victoriosos, gobernando la patria, mandando en la patria. ¿Quién está mandando la patria? ¿Quién gobierna Venezuela? Y se los digo hoy, empezandito, esta inmensa movilización, pasarán los días, pasarán los meses, daremos las batallas que tengamos que dar y al pasar los días y los meses, la revolución bolivariana seguirá al frente del gobierno y el pueblo seguirá al frente de la patria. No va a haber imperio, no va a haber títere, no va a haber payaso, no va a haber parásito que pueda con la voluntad del pueblo de Venezuela, no va a haber. Por eso quiero hoy, 23 de marzo, ya se acerca la Semana Santa. Buenas sorpresas para la Semana Santa. Ya se acerca el primero de mayo, con la clase obrera. Por eso hoy, 23 de marzo, ya se acerca el 13 de abril, el día de la milicia nacional bolivariana, en que vamos a llegar a dos millones de milicianos y de milicianas. Por eso hoy, luego de esta inmensa movilización popular del pueblo de Caracas, para decir no al terrorismo, no a la violencia imperialista. Primera vez que hacemos un acto aquí en esta avenida, de la avenida Sucre a la Plaza Oliar y de punta a punta. Inmensa movilización. Yo quiero empezar estas palabras cantando con el pueblo, levantando el mantra de la patria, levantando el gloria al bravo pueblo, que es el gloria al bravo pueblo antiimperialista de Venezuela, en la voz de nuestro comandante Chávez. Vamos a cantar, que se escuche en la Casa Blanca, el canto antiimperialista del pueblo venezolano. ¡Gloria al bravo pueblo! Oliva. ¡Gloria al bravo pueblo! Oliva. Y padre Puebiná. Soy himulista, Oliva. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquí había preguntado Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda. Desde el corazón, sí soy yo. ¡Gloria al bravo pueblo! Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. La Iglesia de Jesucristo ¡Arriba! 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 voluntad. En el mundo entero hoy se habla de un país. En el mundo entero hoy se habla de un pueblo. Hoy se habla de la dignidad llevada a su máxima expresión. Y en el mundo entero hoy se admira más que nunca al pueblo de Venezuela, a los hijos de los libertadores. He recibido delegaciones de todo el mundo. Recientemente vino el Consejo Mundial de la Paz de Estados Unidos. Ustedes lo vieron. Líderes de Nueva York, Boston, Minnesota, Detroit, Chicago, Los Ángeles, de Canadá, a decirnos con una voz muy clara, sigan adelante. El pueblo de Estados Unidos está con ustedes. El pueblo de Estados Unidos se va a las calles a decirle a Donald Trump, saca tus manos de Venezuela, Donald Trump. Hans of Venezuela, en inglés. Hans, Hans of Venezuela. Mr. Emperator Donald Trump, Hans of Venezuela. Fuera de Venezuela, imperio Yankee. A buena batalla, hermosa batalla de historia. Estamos escribiendo una nueva y gran historia del siglo XXI desde Venezuela. Con el apoyo de los pueblos del mundo, con el apoyo de los gobiernos independientes y dignos del mundo. Todos los días recibimos mensajes de aliento, de respaldo, de solidaridad para esta lucha. Hay que ver, compañeros, lo que fue la batalla contra el sabotaje eléctrico. Hay que verle la cara a lo que fue el sabotaje dirigido desde Estados Unidos contra Venezuela. Seis días. Nuestro pueblo paciente, consciente, en resistencia, hasta que pudimos vencer las trabas del ataque eléctrico y devolverle al pueblo su tranquilidad y su servicio nacional. Resistencia amorosa, resistencia activa, de la lealtad que se demuestra en las duras, en las difíciles. Ahí es cuando se demuestra quiénes somos, de qué estamos hechos y qué estamos dispuestos a hacer. La resistencia activa de un pueblo que está consciente de la batalla que estamos dando por la independencia nacional, por la dignidad nacional. Han fracasado. Sí, es evidente. Aquí hay periodistas del mundo entero que cubren la fuente de Venezuela y ya en el mundo se habla del fracaso del golpe de Estado de Donald Trump y de sus títeres y payasos que pretendieron asaltar el poder. Ya en el mundo se ha ido corriendo el velo que pretendieron poner con campañas, repitiendo mentiras. Ya en el mundo saben que el pueblo bolivariano es de verdad, verdad. Lo que yo digo nosotros, los invisibles, ya nos estamos convirtiendo en unos poderosos seres visibles a la luz y a los ojos del mundo entero. Pretendieron invisibilizar al pueblo, pretendieron esconder y tapar al pueblo, pero al final no pueden esconder y tapar la verdad de lo que somos. Siempre digo, como decía nuestro amado comandante Hugo Chávez, siempre digo, tú hombre, trabajador, miliciano, luchador, obrero, artesano, tú mujer, jefa de hogar, trabajadora, tú joven de la patria, tú niño, tú niña, eres de verdad, somos de verdad, somos el pueblo unido y vergatario de Venezuela, somos el gran pueblo de Bolívar y de Chávez, somos el pueblo de verdad. Aquí estamos, como esta madera, mira, como esta madera, madera dura, madera fuerte, madera clara. Y esa verdad tiene que ser llevada al mundo. Nosotros somos la mayor garantía de paz, democracia y soberanía del país, de nuestra patria. Con el movimiento bolivariano y las fuerzas revolucionarias en el poder, se ha garantizado 20 años de democracia, de libertad, de brillo constitucional, con participación y protagonismo del pueblo. Bueno, es muy importante resaltar esto. Nosotros, los bolivarianos y las bolivarianas, el pueblo revolucionario, somos la garantía de la vida en paz en nuestra patria. Somos la garantía de la paz, de la democracia, de la constitución, del Estado de Derecho. Somos la garantía del funcionamiento del país. Y tenemos que tener conciencia que cuando defendemos la paz, cuando defendemos la revolución en cada barrio, en cada calle, en cada comunidad, estamos ejerciendo el poder político para garantizar el funcionamiento de una sociedad, toda una sociedad en paz. Eso es lo que el imperialismo ha pretendido ignorar. ¿Creen ustedes que los peleles, los títeres, los manganzones, los payasos que ellos han querido poner en Miraflores, pudieran gobernar el país en paz? ¿Creen ustedes que esa banda de manganzones y payasos tienen capacidad para gobernar al país a favor de las mayorías? ¿Creen ustedes que si esa gente llegara al poder, vendría a proteger al pueblo y apoyar al pueblo? ¿Creen ustedes que si esa gente llegara al poder, vendría a defender los intereses nacionales, el petróleo venezolano, los recursos y riquezas de Venezuela? Jamás, porque ellos son, lamentablemente para Venezuela, una oposición que se ha degradado, que no tienen patria, una oposición muy corrupta, inmoral, que solamente atienden al orden y al mando del norte, y no le interesa a los procesos nacionales. No aman a este país. Es una banda de ambiciosos, detrás de riquezas, como lo denunció y lo demostró hoy, con pruebas en la mano, el ministro Jorge Rodríguez, hace unas dos o tres horas en una rueda de prensa. Están haciendo un festín, buscando las riquezas del país en el exterior, para apoderárselas en cuentas personales, de cada uno de estos malandros del grupo títere, proimperialistas. Pero en Venezuela va a haber justicia. No nos temblará el pulso, para que estos malandros vayan a la cárcel, uno por uno, más temprano que tarde. ¡No nos temblará el pulso! Tenemos que tener claridad hacia el futuro. Tenemos que ver alto el horizonte. Tenemos que tener claro lo que ha sido la batalla de este año. Dura, bonita batalla por la patria, que nos ha llevado de victoria en victoria a construir una poderosa fuerza aún más grande que la que teníamos. ¡Aplausos! Pretendieron imponer un golpe de Estado y el pueblo, en la calle, los derrotó. Pretendieron dividir la Fuerza Armada y la Fuerza Armada les respondió ¡Leales siempre, traidores nunca! Pretendieron invadirnos desde Colombia hace un mes y el pueblo bolivariano de la frontera los derrotó y les dijo ¡No pasarán! Pretendieron llenar de violencia guarimbera algunas ciudades del país y el pueblo en los propios barrios salió a apagar el fuego y a sacudirse a los guarimberos y a los violentos. Nos sabotearon desde Estados Unidos por mecanismos cibernéticos el cerebro del sistema eléctrico y dejaron en un apagón absoluto el país durante seis días y creyeron que no podíamos resistir y resistimos y volvimos a vencer a los saboteadores terroristas. ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 Que corra esa consigna siéntanla aquí en el alma en el estómago en el ser, en el corazón porque el pueblo tiene que estar unido siempre en cualquier circunstancia que nos toca enfrentar. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo armado jamás será aplastado! ¡El pueblo movilizado! ¡El pueblo en lucha y en batalla! Somos un pueblo de paz. ¡La patria no se vende! ¡La patria no se vende! ¡La patria no se vende! De batalla en batalla, batallas grandes y fuertes como la del apagón, nos quitaron la luz, apagaron la luz, pero no pudieron apagar el alma resplandeciente de un pueblo que en sus hogares y comunidades garantizó el funcionamiento del país y la paz de las comunidades. Ahora, todo eso vamos a recuperarlo compañeros, con la patria y la revolución, todo se recupera, todo se recupera, tienes razón, te quemaron tu televisor, los muérganos estos. Bueno, a pesar de que estamos administrando los recursos que tenemos, nunca faltan recursos. Ministro Márquez, Ministro de la Presidencia, ordene que se ejecute para estos meses un plan especial de mi casa bien equipada para reponerle los equipos electrodomésticos a nuestro pueblo. Vamos a hacerlo. Hasta donde nos alcance los recursos y más allá, la revolución lo va a hacer por el pueblo. A través del carnet de la patria para que sea directo. Sin gestores, sin intermediarios, directo al hogar, al carnet de la patria. ¿Están de acuerdo? Aprobado, pues. Plan especial de mi casa bien equipada con el carnet de la patria. Para reponer los daños de la guerra eléctrica de estos terroristas. Decía que batalla grande, esfuerzo grande, batalla pequeña, esfuerzo grande también. Siempre el esfuerzo máximo de liderazgo de ti mujer, de liderazgo en tu hogar, de ti hombre, de liderazgo en la comunidad, de liderazgo en el CLAP, máximo liderazgo colectivo, máxima conciencia. Despertar la conciencia de aquellos que se confunden. Despertar la conciencia de aquellos que odian y les inoculan odio a través de los medios y las redes sociales. Llevar la palabra de aliento. Llevar la verdad a las comunidades, al hogar, a los consejos comunales, a la calle, a la avenida, a la cancha, a la fábrica, al liceo, a la universidad. Llevar la palabra de la verdad. No han podido ni podrán con nosotros. Pero estamos en batalla. Estamos claros, ¿verdad? Estamos victoriosos. Pero estamos en batalla. Aquí nadie baja la guardia. Aquí nadie se confía. Mosca, pues, mira. Todo el mundo a Mosca. Victoriosos. Felices. Unidos. De rumba en rumba. Pero ojo pelado. Mosca. Y por andar, Mosca, es que nosotros esta semana empezamos a desmantelar un plan terrorista que tenía este grupo del títere diabólico contra la paz de varios estados de Venezuela. La Fiscalía General de la República ha dirigido toda la investigación y el Poder Judicial ordenó un conjunto de capturas. Algunas de ustedes ya la conocen. Producto de la captura del cerebro del grupo terrorista que pretendía atacar. Pretendían traer grupos mercenarios paramilitares de Colombia, del Salvador, de Guatemala, de Honduras. Ya algunos de esos grupos ingresaron a Venezuela, pero estamos encima de ellos y los vamos a capturar y entregar a la justicia a todos. Tenemos los nombres, tenemos los rostros. porque este señor Marrero ha aportado las pruebas que nos llevaron y así lo anuncio a la captura de un poderoso jefe paramilitar colombiano que está en manos de la justicia venezolana como producto de esta política antiterrorista. Hemos capturado al jefe de los rastrojos en el estado Carabobo y está aportando testimonios y pruebas de quién lo contrató de para qué lo trajeron a Venezuela. Por eso les digo ojo pelado. Porque la derecha proimperialista y fascista ante el fracaso de sus planes políticos nacional e internacionalmente quiere la violencia quiere la muerte quiere el terrorismo y nosotros pueblo y fuerza armada nacional bolivariana en perfecta unión cívico militar los vamos a enfrentar y los vamos a derrotar otra vez al ataque terrorista a la amenaza terrorista y donde viene todos estos planes de dónde vienen de dónde viene todo el dinero en dólares para pagar tengo que decir como mostró el ministro Jorge Rodríguez hoy esta gente este señor Marrero manejaba dinero en dólares a manos llenas se agarraron el botín completo y dejaron a la oposición por fuera como lo demostró el ministro Jorge Rodríguez hoy hay que seguir Jorge todos los días en ruedas de prensa aportando la información al pueblo testimonios pruebas contundentes que el pueblo esté bien informado de todo un pueblo bien informado es un pueblo listo para la victoria no sólo compañeros constituyentes compañeros ministros ministras líderes lideresas no sólo se han agarrado el poder político y no consultan a nadie y reciben órdenes de Washington directamente el llamado títere diabólico el payaso mayor diabólico sino que se agarraron todo el billete este hombre habla de dinero por ejemplo hay que depositar 75 mil dólares mañana hay que mandarle 100 mil dólares para allá hay que mandar 300 mil dólares diarios y de dónde sacan el dinero quién se los da los gringos del dinero que le han robado al pueblo de Venezuela en las cuentas bancarias que tenemos en el mundo esa es la verdad gringos ladrones oposición alcahueta corrupta esa es la verdad verdadera y trajeron contrataron grupos la fiscalía tiene muy avanzada el caso en los próximos días seguramente habrá nueva captura de nuevos terroristas llámese como se llame irán presos señores si el poder judicial así lo determina llámese como se llame este pueblo quiere justicia justicia y paz por eso es muy oportuna esta gran movilización de apoyo del pueblo venezolano en la lucha contra el terrorismo en la lucha contra los terroristas yo estoy seguro en esta batalla contra el terrorismo y la violencia contra el intento de asaltar violentamente el poder nos encontrarán unidos firmes y movilizados y lo digo hoy 23 de marzo estoy seguro en cualquier circunstancia que pretenda la oposición terrorista y proimperialista en Venezuela va a prevalecer la paz la constitución y volveremos a vencer volveremos a vencer por la vía de la verdad de la fuerza de la razón con la unión cívico-militar con la unión popular aquí hay pueblo como decía nuestro comandante Chávez aquí hay bastante pueblo aquí hay bastante honor militar y fuerza militar y además defendemos los sagrados derechos que nuestra constitución consagra para todos y para todas aquí va nuestro escudo y nuestra espada es por ella la hija de nuestro comandante Chávez la constitución de 1999 que el pueblo batalla que el pueblo lucha por la democracia luchamos por la libertad luchamos por la dignidad de un país entero que se niega a arrodillarse a los designos imperiales el imperio hace cálculos errados como dice el compañero aquí el imperio está loco 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 como la película están llenos de odio de ambición desmedida todos los días declaran parece que en Estados Unidos no hay problemas sociales ni políticos ni culturales ni económicos Donald Trump y su pandilla de extremistas neofascistas todos los días en la mañana en la tarde en la noche su único tema es Venezuela Maduro Venezuela Maduro tienen una obsesión fatal con Venezuela están locos locos de odio y de ambición y por qué es eso pregunto o es que Donald Trump ama mucho a Venezuela o es que Donald Trump ama mucho al pueblo de Venezuela que es lo que quiere Donald Trump de Venezuela el petróleo las riquezas de nuestro país para embolsillárselo en su riqueza personal o es que Donald Trump ama mucho a los migrantes latinoamericanos esta semana se le murió otro migrante que lo tenían preso por su único delito de querer ir a Estados Unidos a trabajar a buscar una oportunidad de vida Donald Trump ha demostrado no solamente con su oferta de odio del muro sino diariamente ha demostrado lo que odia al pueblo de México de Honduras de Guatemala de El Salvador de Nicaragua de Colombia de Ecuador de Perú de América Latina del Caribe es una clase es un grupo supremacista blanco profundamente racista que tiene un proyecto de conquista y dominación para el mundo y pretenden aplicar la doctrina Monroe y apoderarse de toda América Latina y el Caribe como que fuéramos colonia otra vez y yo le pregunto a los pueblos de América Latina y el Caribe estamos dispuestos 200 años después a convertirnos en colonia de los supremacistas gringos quiere el pueblo venezolano ser dominado y ser colonia de los gringos no estoy exagerando no estoy exagerando el proyecto del grupo supremacista que gobierna Estados Unidos es someter al mundo con la amenaza financiera de sanciones con la amenaza comercial de sanciones con la amenaza militar de ocupación y en esa política supremacista se han planteado tomar el control de Venezuela como su gran demostración victoriosa frente al mundo pero en esa política supremacista imperialista neocolonialista se han encontrado con el más bravío pueblo que se conozca en tierra suramericano el pueblo bravío de Simón Bolívar de Huaycaipuro de Hugo Chávez el pueblo de Venezuela es algo que debemos entender bien entender bien la batalla que estamos dando por nuestra tierra la batalla que estamos dando por la historia de Venezuela es una batalla por la humanidad se parece guardando guardando las distancias pero se parece revisen la historia del año 1936 al año 1939 en España la historia de la república española en aquella época poca gente del mundo lo entendió el golpe de estado de Francisco Franco contra la república española la guerra civil española de entonces hace 80 años la participación activa de Hitler y de Mussolini apoyando a Francisco Franco con aviones bombas armas artillería significó el inicio de lo que fue la segunda guerra mundial europea muchos no entendieron que la batalla por España y por la república era la batalla contra el fascismo y el nazismo luego se impusieron las fuerzas fascistas en España lamentablemente año 1939 y luego de la victoria de las fuerzas fascistas en España contra la república vino la invasión de Polonia vino la invasión de Europa vino el monstruo de Adolf Hitler a tomar el control de la guerra en todo el mundo entero sería exagerar históricamente si comparáramos a Adolf Hitler con Donald Trump sería una exageración los niveles de violencia de impunidad de guerrerismo no se han visto desde entonces quizás pudiéramos igualar sus ideologías Donald Trump se cree superior al mundo y cree que la gente como él debe gobernar el mundo y mandar a los pueblos de todos los continentes a sus designios y a sus intereses es una corriente neonazi que gobierna la Casa Blanca es una corriente neofascista y a diferencia de la España del 39 Venezuela tiene el apoyo de los pueblos del mundo de gobiernos poderosos independientes solidarios del mundo y Venezuela tiene una poderosa unión cívico-militar que nos ha permitido marchar 20 años de manera victoriosa por el camino de la paz la paz la independencia la soberanía el brillo fulgurante de la constitución es un llamado que hago al mundo a la conciencia a ustedes periodistas del mundo que están aquí es un llamado que hago a su conciencia ustedes han visto nuestro pueblo batallar ustedes han visto el carácter noble pacífico del pueblo de Venezuela por eso digo siempre señores periodistas del mundo digan la verdad porque el pueblo de Venezuela tiene derecho a la paz a la tranquilidad a la felicidad a la calma a la independencia nuestro pueblo tiene derecho a vivir a desarrollarse que tenemos problemas si lo sabemos y todos los días los atendemos que nos crean problemas con las sanciones si pero no nos vamos a rendir jamás por ninguna sanción que nos pongan somos guerreros y bolivarianos irreductibles somos irreductibles seguiremos como siempre gobernando 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 con el pueblo junto al pueblo yo estoy haciendo un análisis a la luz de la batalla estamos dando de cuáles son los aspectos fundamentales a mejorar y a cambiar dentro del gobierno necesitamos un gran cambio una gran mejoría para atender los problemas del pueblo directamente y resolverlos sin burocracia sin indolencia pedí el cargo a todos los ministros y ministras les agradezco su esfuerzo a todos los quiero a todos les agradezco que hayan dado la cara en esta batalla que aquí nadie se haya acobardado que todos hayan salido para adelante y en las próximas horas voy a anunciar los nuevos métodos de gobierno y un cambio profundo en todo el gobierno bolivariano de Venezuela pido al apoyo del pueblo pido la unión cívico-militar siempre es necesario ajustar el equipo pasa en un equipo de béisbol uno puede ser el mejor pitcher pero en el sexto inning le empieza a doler aquí el hombro o el codo y un buen manager tiene que darse cuenta y decirle gracias hermano un abrazo dame la pelota y traer un buen relevista para ganar el juego que nadie se acongoje que nadie se ponga triste es mi responsabilidad ustedes me dieron esta responsabilidad como presidente de la república para tomar decisiones a veces duras y difíciles pero necesarias necesitamos renovarnos refrescarnos mejorar cambiar mucho cambiar y ser un gobierno popular estar en los barrios en las calles resolver los problemas más sentidos de la gente quizás por la misma guerra que hay se los digo por lo que soy se los digo por mi propia esencia como ser humano como ciudadano como ciudadano como luchador guerrero revolucionario militante desde los 12 años levanten aquí la mano los que tienen 56 estamos finos todavía ¿verdad? yo tenía 12 años tú naciste en el 62 o en el 63 62 61 62 yo nací en el 62 del siglo pasado los más jovencitos me ven como una reliquia bien conservado eso sí ¿verdad Silvia? bien conservadito cool cool maduro it's cool se dice así cool cool está haciendo calor ¿verdad? yo desde los 12 años me incorporé al movimiento político ruptura que era un movimiento político cultural social que hacía trabajo legal por el partido de la revolución bolivariana de la revolución venezolana PRB allí aprendí a conocer a Ezequiel Zamora su historia sus ideas su bandera y luego en el devenir de todos esos años me convertí en dirigente estudiantil delegado de aula por aquí está Diego mi presidente Diego presidente de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media levanta la mano Diego mi presidente Diego mira aquí tengo a mi presidente ven acá 14 años 15 dice él se defiende no 14 no 15 tú estás en tercer año tercer año aquí está el presidente de la Federación de Estudiantes de Educación Media mi presidente Diego cuando yo tenía esa edad era delegado de aula electo en el aula y luego presidente del centro de estudiantes electo por los estudiantes luego comencé a hacer trabajo en los barrios allá en la matanza del valle un saludo a la matanza San Andrés Tamarindo Zamora 19 de abril calle 1 los 70 calle 14 el valle en el cementerio los sin techo gran colombia los eucaliptos hacíamos trabajo en el barrio para rescatar a los niños y jóvenes que todos se nos iban a la delincuencia todos hacíamos trabajo organizando equipos de béisbol infantil teatro música cine club en los barrios esa es mi escuela luego más crecidito fui a trabajar a mi querido metro de Caracas y me convertí en un trabajador del metro de Caracas un operador de transporte superficial chofer de metrobús y apenas llegué ya traía toda esa formación ya yo conocía a Darío Vivas Darío Vivas era líder del movimiento popular de Caracas lo sigue siendo pero en aquel momento era una referencia casi única en Caracas don Darío Vivas y llegué al metro de Caracas en los años 90 91 y me eligieron a los dos meses de empezar el trabajo primero tuve dos meses y medio en un curso un curso con disciplina militar exigente yo nunca había agarrado un autobús lo máximo que había manejado un Volkswagen ni moto porque una vez tuve un tremendo accidente en una moto y más nunca me monté en una moto hice el curso me contrataron y a los dos meses trabajando en Plaza Venezuela ahí en el centro de Metrobús por voto de los trabajadores me eligieron como el delegado sindical el vocero sindical de los trabajadores de las rutas de Plaza Venezuela luego me eligieron dirigente del sindicato de los trabajadores y toda esa lucha en esos años 90 vivimos aquel despertar maravilloso de la patria aquel 4 de febrero de 1992 y la llegada del comandante Chávez a la nueva historia de Venezuela y luego me puse al servicio de Chávez como un soldado más del pueblo la historia después ustedes la conocen por el voto popular ganamos la presidencia de la república con el comandante Chávez por el voto popular convocamos la constituyente por el voto popular aprobamos la constitución por el voto popular siempre 25 elecciones en 20 años ganamos 23 veces con el voto la dignidad y la conciencia mayoritaria de un pueblo siempre el voto del pueblo siempre su voluntad siempre su sonrisa su conciencia su mano extendida venimos de una historia de lucha nuestra escuela es la calle nuestra universidad es la calle y es lo que quería decirle el imperialismo norteamericano me quiere matar el títere el títere diabólico le acabamos de desmantelar un plan que dirigía él personalmente para matarme tenemos las pruebas no han podido ni podrán porque nuestro Dios nos protege la santísima la trinidad nos cubre con su manto sagrado y nuestro señor jesucristo nos abraza y nos infunde protección no han podido trataron el 4 de agosto no les tengo miedo saben no le podemos tener miedo jamás a ellos nunca le tengan miedo a la oligarquía del imperialismo siempre hay que irle de frente que nos respeten por las buenas o nos respeten por las malas pero que nos respeten señores imperialistas del norte pero les digo que he tenido que reforzar las medidas de seguridad a mi me gustaría hacer lo que hacía hace 30 años todo el día casa por casa barrio 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 patio por patio asamblea por asamblea tengo que cuidarme hago mi agenda para estar en contacto con ustedes pero yo pido entonces siempre al equipo de gobierno a los ministros a las ministras a los encargados que salgan a las calles que estén con el pueblo que estén con el poder popular a los alcaldes a las alcaldesas a los gobernadores a las gobernadoras a los concejales a los constituyentes calle y más calle pueblo y más pueblo para oír al pueblo ayer recibí por ejemplo del movimiento por la paz y la vida un conjunto de propuestas nuevas para llevar a los barrios aprobé todas las propuestas que me trajeron y les agradezco y le digo a los consejos comunales le digo a los CLAP le digo a las UVCH le digo a las RAS le digo a los milicianos y milicianas sean mis oídos sean mis ojos y sean mis manos en las calles para que el gobierno gobierne con el pueblo pido el apoyo de este pueblo hermoso que historia tan grande estamos construyendo digamos no hay excusa yo lo digo que el imperialismo nos ataca lo enfrentamos pero no tenemos excusa nadie tiene excusa hay que gobernar y gobernar bien y gobernar para la mayoría y gobernar para el pueblo no hay excusa que si las sanciones que si el bloqueo que Trump me miró mal no no hay excusa gobernar y gobernar bien gobernar y gobernar con el pueblo sin burocracia y construyendo lo más importante escúchenme compatriotas que nos ven que nos escuchan en la cadena nacional de radio por las redes sociales lo más importante para una revolución construir conciencia construir valores de honestidad de solidaridad de amor la patria lo más importante lo que ustedes demuestran tener conciencia pero mantenerse movilizado permanentemente cada vez que llega el llamado de la patria levanten la mano los que estén dispuestos a movilizarse permanentemente 24 horas del día si fuera necesario movilización trabajo educación y unión mucha unión preparémonos pues se los dije el 23 de enero en el bancón del pueblo se los dije el 23 de febrero en la avenida Urdaneta se los digo hoy aquí en este puente viejo se los digo aquí en los jardines del palacio de Miraflores esta casa del pueblo que les pertenece a ustedes y a más nadie se los digo aquí no han podido podrán con nosotros y seguiremos el curso victorioso de la revolución bolivariana todo el siglo XXI que viva la unión cívico-militar que viva el pueblo movilizado que viva nuestra patria Chávez vive independencia y patria socialista leales siempre leales siempre y desde el corazón digamos pueblos del mundo hasta la victoria siempre venceremos 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 gracias pueblo amado gracias pueblo armado adelante a la batalla a la carga a la victoria muchas gracias que viva maduro ¡Gracias! 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 Que leches está encendendo armas eso Italin es la información an. Aportamos a esta hora y con ella devolvemos el contacto al estudio de Venezuela de Televisión. Adelante.